Ya sé lo que pasa con los vecinos de la parte de atrás Escuchan los ensayos y ya no pueden parar de bailar Cuando tocamos esta canción Hablan más fuertes de sus casas y con otros se ponen a cantar También los del Diosco, la heladería y el esquino del bar Perciben una energía, la necesidad de acercarse un poco más De romper reglas fuera careta De amigos, de enemigos y salir a confrontar A confrontar Y aceptarnos todos, casi todos Lo que se pueda en total libertad Empujarnos todos Fuera del lodo Dar un abrazo y no volver atrás No volver atrás No, no, no Ella es gay, tiene novia Mi amigo paraguayo, la persigue las dos Ellos no están casados Tiene un hijo de una vida anterior Boliviano tiene pelo, dale claro Pero una vez un peruano con su mano incluso a donde empezó Ay, ay, ay Ya sé lo que pasa cuando ensayamos y nos oye tocar No es como en otros tiempos que la gente se venía a quejar Cuando tocamos esta canción De la esquina, de la esquina de la aldea Los vecinos con también don Antonio Con doña María, la vencería le está por abrazar Por abrazar Y aceptarnos todos Casi todo Lo que se pueda en total libertad Empujarnos todos Fuera del lodo Dar un abrazo y no volver atrás Y aceptarnos todos Casi todo Casi todo Lo que se pueda en total libertad Empujarnos todos Fuera del lodo Dar un abrazo y no volver atrás Dar un abrazo y no volver atrás Dar un abrazo y no volver atrás Hey, ¡gadá!